Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad a mi me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya Lo has hecho ya Y la verdad a mi me da igual Yo, lo has hecho ya